Sí, fíjese que era el microdacín, la citromicina, la ibermentina y el cinto. Yo recuerdo que leí opiniones no tan favorables con maíz de él. Sí, él era favorable al maíz y al tratamiento maíz. Creo que no en un 100% según lo que yo recuerdo, pero Ingrid Villalobos se encuentra con él porque el CNA dice que este tratamiento no sirve, Ingrid, adelante. Este es un informe especial. Permítanme. Así es, en este momento, tal como ustedes lo manifiestan, el doctor Carlos Maíz nos da su opinión. Doctor, han habido críticas para el tratamiento maíz. En ese sentido, pues los periodistas en estudio quieren una reacción de su parte de manera profesional. Obviamente usted, doctor, tiene que conocer los efectos de estos medicamentos en el combate al COVID-19. Sí, muy buenos días. Buen día en cabina. Gracias, como siempre, por tomar mi opinión. Yo les voy a decir algo. Desgraciadamente, el protocolo maíz fue politizado desde un inicio. Este protocolo no fue hecho con el afán de que el gobierno lo tomara como caballito de batalla en contra del COVID-19, sino orientara a nuestros médicos para el correcto uso. Y les explico por qué. Por ejemplo, y lo voy a explicar por letras. La M, que significa microdacin, u otro colutorio, era para bajar la carga viral en la garganta. La citromicina, que es un antibiótico, era para evitar la infección respiratoria de bacterias oportunistas. El zinc es un medicamento para mejorar en la sangre y hacerle la vida imposible. Entonces, y la iverbectina es un medicamento que los estudios australianos demostraron que bajaba la carga viral. Pero, ¿qué sucedió aquí, Ingrid? Que esto fue politizado, esto fue usado de negocio por muchas farmacias, droguerías. Y la verdad es que una situación que pudo haber sido para orientar a la población hondureña se ha trastocado. Y ahora estamos viendo las consecuencias de la politización de estos medicamentos. Justamente, doctor, en un último informe que ha presentado el CNA, habla acerca de irregularidades en compra de medicamento al tratamiento maíz. Y también de que no hay estudios científicos que comprueben que este sea eficaz contra el COVID-19. Por esa razón es que los médicos que estábamos apoyando este tratamiento lo dijimos. Que esto es un tratamiento sacado de estudios internacionales. Y que el gobierno tenía que tener mucha precaución para usarlo. No es que el medicamento no funcione, porque sí tiene su utilidad. Y de hecho, son los únicos medicamentos sumados a los esteroides. Las heparinas de bajo peso molecular y la colchicina que dan efectos en los ambientes de las casas. Por lo tanto, aquí lo que sucedió es que como han habido pescadores que han ganado en Río Revuelto ganancia de pescadores. Aquí hubo muchas compras, hubo mucho acaparamiento, hubo mucho enriquecimiento con estos productos, Ingrid. Y eso es lo que criticamos los médicos. Porque aquí agarraron de caballito de batalla estos medicamentos. Y realmente esto ha trastocado todo. Y ahora vemos tristemente estos actos de corrupción que el CNA está denunciando. Una situación que definitivamente ha dejado a muchos con dudas en torno, porque a nivel internacional también se hablaba de que algunos de estos medicamentos no podían ser utilizados. Por otra parte, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, doctor, sí estaba entregando a los derechos habientes el tratamiento maíz, aquellos que de repente querían, que debían ser tratados de manera ambulatoria. El Seguro Social no adoptó el protocolo maíz como primera línea. Adoptó el sentimiento y el criterio médico. En el Seguro Social estaban disponibles los medicamentos. Es más, fue el primer instituto que usó la citromicina, la iverbectina. Pero se le dejó el criterio médico. El Seguro Social hace combinaciones de medicamentos. Por ejemplo, en lugar de citromicina, el Seguro Social usa levofloxacina. En lugar de hidroxicloroquina, que el Seguro Social la sacó, el Seguro Social usa colchicina. Por ponerle nombres de medicamentos. En lugar de heparinas de bajo peso molecular inyectadas, el Seguro usa medicamentos anticoagulantes tomados. Entonces el Seguro hizo una gama producto de la experiencia. Por esa razón es que se cometió un error en sacar ese protocolo como que fuera un combo, como que fuera un pack. Eso no fue lo correcto. Entonces hoy estamos viendo las consecuencias de lo que esto ha planteado, licenciada Ingrid. ¿Tienen alguna consulta con respecto a este tema, don Eduardo? ¿Cesia algo adicional? Porque también el doctor Umaña ha referido en sus redes sociales en las últimas horas asuntos relacionados a los hospitales móviles. Bueno, no, solo que recomienda, don Eduardo. Yo quisiera saber qué recomienda él si se siga distribuyendo. Deben investigarse estas supuestas irregularidades. No, él dice que, escuchó lo que dijo él. Que en el Seguro Social ellos no le pararon bola al tratamiento mal. Que ellos implementaron el criterio. Y que otra palabra dijo Ingrid, el criterio y el sentimiento. O sea, la lógica también, pues. Pidieron otro tipo de medicamentos. Porque todos los organismos, todos somos diferentes. Bueno, vamos con usted Ingrid. Bueno, doctor, nos preguntan en el estudio si, qué otras recomendaciones entonces se le pueden dar a los diferentes, por ejemplo, centros asistenciales o clínicas, qué sé yo, que están atendiendo a pacientes COVID. O cada médico está empleando un criterio en base a cada paciente que va evaluando. Bueno, yo recomiendo que cada médico utilice su criterio. Por ejemplo, antibióticos para, en vez de acitromicina, está la levofloxacina, está la claritromicina, está el ácido clavulánico, está la mezcla de ácido clavulánico con amoxicilina. Hay muchas situaciones. Para la antiinflamación se pueden usar múltiples antiinflamatorios, con excepción del diclofenaco, que nosotros ya sabemos que lo hemos retirado y la gente lo sabe. Hay múltiples. Esto debe de ser del criterio médico. Aquí el pecado fue politizar el asunto, el protocolo, y no se le debía dar como receta de cocina. Ese es el error y por eso subieron varios casos. Yo creo aquí que el criterio médico, licenciado Maldonado y amigos de cabina, debe deprimar y que sea el médico el responsable. Porque les voy a decir algo, como reaccionó la población en este momento en el cual San Pedro Sula, tengo que regañar esta vez a la población, parecía Semana Santa, las playas de Omoa, el lago, porque yo pasé, yo venía de Tegucigalpa, de una reunión del colegio médico, era una cosa increíble. Siguatepeque, toda la gente sin mascarilla, comiendo tranquilamente en lugares cerrados, como que el COVID ya se fue y el COVID ahí está. Entonces, esta es una situación que nos preocupa a los médicos. Esperamos consecuencias para el final del mes de septiembre. Vamos a esperar consecuencias de que aumente el número de casos. Y tomando en cuenta estas consecuencias que se van a manifestar en el aumento de casos, en el aumento de gente que va a estar llegando a los hospitales, hablemos acerca de esta opinión que usted ha dejado plasmada en su Twitter con respecto a este hospital móvil de San Pedro Sula, que ya está listo prácticamente en los próximos días de esta semana, va a estar siendo entregado a la Secretaría de Salud. Usted criticaba que los espacios que son de supuestamente unidades de cuidados intensivos son pequeños y que este sitio es un sitio donde se van a albergar enfermedades infecciosas, que no va a ser sano ni bueno para los médicos y tampoco para los pacientes. Bien, en los videos que ya hemos visto y que manifiestan que ahí el equipo usado que venía, que eran las máquinas de anestesia, ahora lo van a transformar en ventiladores nuevos. Bueno, qué bueno que han respondido. Yo soy de la opinión que estos hospitales no cumplen las especificaciones para una enfermedad como esta, infecciosa. He posteado en mis cuentas sociales y yo autorizo a este medio de comunicación, como siempre lo he hecho, a que vean los verdaderos espacios y las dimensiones que se construyeron en el Seguro Social con todas las especificaciones. Ahí van a ver ustedes al doctor Oscar Díaz, ahí van a ver las fotos. Yo no me las estoy inventando porque yo soy una persona transparente. Y si usted se va a ver, una cama de cuidado intensivo tiene que tener un espacio aproximadamente de un metro entre cada lado porque ahí se colocan bombas de infusión, se colocan monitores especiales y a veces a los pacientes con COVID hay que dializarlos. Entonces, si usted tiene 15 camas como están ahí, todas apuchungadas, es imposible que sea unidad de cuidado intensivo. Que los hospitales están bonitos, están bien pintados, que tienen equipo, está bien. Que son rescatables, sí, son rescatables. Pero yo le pido en este momento a la CINAGER, no tape un hoyo destapando otro hoyo. ¿Sabe qué le sugiero? Úselos en otra patología. Saque 100 pacientes del Catarino, saque 100 pacientes del San Felipe y estos hospitales los utilizan en otras patologías, licenciada Ingrid. No contaminen estructuras nuevas, no contaminen estructuras nuevas y dejen el Catarino COVID. Saquen de la sala. Usen ese hospital para otra cosa. Y que sean los organismos de control del Estado, de la corrupción, que digan si hay sobrevaloración o no hay sobrevaloración. Ya están ahí los hospitales. Usémoslos. Son rescatables, están bonitos, tienen presión negativa, tienen muchas cosas. Pero en este momento yo le pido a la CINAGER que mejor los use para otra patología, no los contamine con COVID. Rectificar, mire, es de sabios. Errar es de humanos. Bueno, rectificar es de sabios. Solo por el hecho de decir que ahí están los hospitales móviles, no debe de cometerse ese error. Úsenlos para otra patología. ¿Va a ser realmente esto una trampa mortal para el personal médico? Por ejemplo, el doctor Oscar Díaz dijo como intensivista que él no iría a trabajar a un hospital móvil. Es una trampa mortal y les explico por qué. Están llenos de, por ejemplo, tienen reconocimiento facial. Y para que un reconocedor facial me reconozca a mí, yo tengo que quitarme mi mascarilla. Todo es digital. Fomite. Yo, contaminado de COVID, toco locker y todo. Distribuyo el COVID por todo el hospital. Camas pegadas a medio metro de distancia. Todos los aerosoles, aunque tengan presión negativa, todo va a circular. Los pacientes se van a infectar de bacterias. Por favor, no cometan otro error. Una caballada. No cometan esa caballada de usar esos hospitales para COVID. Porque no sirven para COVID. Déjense asesorar, por el amor de Dios. Úsenlos en otra patología. Nadie se va a enojar si a mí me dicen, Carlos Humana va para un hospital de esa magnitud y se lo dan al Seguro Social. Y a mí me manda ahí el Seguro Social. Yo agarro ese hospital y les demuestro para qué puede ser. Pero el problema es que por el hecho de que están ahí, usarlos, no, no es lo correcto. Úsenlos para otra cosa. No los contaminen. Saquen del Catarino, saquen del San Felipe y sean esos dos hospitales COVID, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Humana por sus declaraciones bastante fuerte y directo con respecto a dos temas de interés. Gracias, el tratamiento de maíz y por supuesto el escándalo de los hospitales móviles. Retornamos a Estudios Principales. Gracias, Ingrid. Bueno, sigue la polémica con los hospitales móviles.